punto la revista periodística semanal de síntesis TV, el canal de la frontera, los saluda su servidor Fernando Martínez, aquí en este programa en donde su punto de vista vale. O sea, él va a necesitar gente de confianza. ¿Sabes quiénes son Don Pepe y los Globos? ¿Quiénes recomendaciones bastante rudas? ¿Y sabes cómo te puedes ganar estas camisas patrocinadas por Arcadia Games? No te puedes perder el próximo extra bonus esta semana. A las 10.30 m, por síntesis, el canal de la frontera. Esta noche en síntesis, localizan en menos de un mes el segundo narcotúnel en la frontera Tijuana-San Diego. Hoy se lo mostraremos. Autoridades federales clausuraron la iglesia católica Santísimo Sacramento de Rosarito. Dan a conocer las propuestas de quienes encabezarán las corporaciones policíacas de los cinco municipios de Baja California con el cambio de administración en los ayuntamientos. La Profeco inició sus operativos de vigilancia de sembrina en comercios del Estado. Abre sus puertas al público al Museo de Historia de Tijuana con valiosas piezas de nuestro pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias en síntesis. Un día más de información para ustedes. Estamos concluyendo una semana más de noticias para usted a través de síntesis TV, el canal de la frontera. Los saluda su servidor Fernando Martínez. Saludo como siempre a Roxana Dicardo. Hola, Fernando. Un gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Mucha información la tenemos para usted. Así es, y pues localizan uno de los narcotúneles más extensos en la frontera en los últimos años. El segundo en menos de un mes. Jorge Fregoso con este reporte. El segundo narcotúnel en menos de un mes fue localizado en la frontera entre Tijuana y San Diego. Según autoridades del vecino país, se trata del segundo más extenso localizado en esta zona fronteriza. En algunas zonas de este narcotúnel recientemente localizado en la frontera entre Tijuana y San Diego, se puede todavía palpar parte de lo que es la tierra. Las paredes de tierra en otras zonas se encuentran revestidos con madera como si se tratara de una mina. La entrada del narcotúnel en México se localiza en el interior de una vivienda, debajo de una losa de concreto simulada con losetas. El pasadizo se encuentra a una profundidad de 12 metros y tiene una extensión de aproximadamente 800 metros. Bueno, es muy similar, ¿no? O sea, todavía no tenemos suficientes datos como para apreciar si se trata de lo mismo, pero sí son similares. El pasadizo subterráneo cuenta con infraestructura para facilitar el tráfico de estupefacientes. En el lugar se encontraron cables e instalaciones para energía eléctrica e iluminación. El espacio en este lugar es muy reducido, apenas si sobrepasa el metro de altura y de ancho aproximadamente es un metro lo que se tiene. Aquí también fueron localizados rieles, ya que la droga era transportada de México hacia Estados Unidos en unos pequeños vagones de tren. Las características de esta excavación para el tráfico de enervantes hacen pensar a las autoridades que podría tener relación con el que se localizó el 3 de noviembre, a solo unas calles de distancia. Este hallazgo es el tercero en lo que va del año en Tijuana, en este fraccionamiento. Existe mucha similitud con el hallazgo que se localizó por la misma área en este mismo mes. Pues, pues, acaba de iniciar esto, pues, todavía se está investigando la propiedad del inmueble, igual que en el otro asunto. En su interior se localizaron del lado mexicano cuatro toneladas de marihuana. Además se logró la detención de seis personas, mientras que en Estados Unidos se decomisaron cerca de 13 toneladas del mismo enervante. Aún se desconoce a qué grupo delictivo pertenece este sofisticado narcotúnel. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. Y este viernes el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República incineraron de manera conjunta la droga y productos decomisados en sus operativos durante las últimas tres semanas en la ciudad de Tijuana. En total fueron más de 13 toneladas de marihuana, así como cuatro plantas de la misma droga, 29 kilos de metanfetaminas, 14 kilos de heroína, 10 gramos de cocaína y 22 gramos de cafeína que se utiliza como precursor durante el llamado corte de droga. De igual forma, se destruyeron 131 pastillas de pseudoefedrina, 118 psicotrópicos y 188 mil 500 productos piratas entre videos y discos compactos. A la ceremonia de incineración acudieron autoridades de ambas instituciones de seguridad federal. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal de Ensenada y de la Policía Estatal Preventiva lograron frustrar un asalto a una empresa constructora. Hay dos detenidos, como nos explica Francisco Lachica. 300 mil pesos de la nómina de una empresa constructora lograron recuperar agentes policíacos. Luego de que se registrara un asalto al filo de las 12 del mediodía, José Mejía Ramírez y Luis Armando Escalera fueron detenidos en la calle del Antitlaquepaque de la Colonia Jalisco en un recorrido de vigilancia de la Policía Municipal. En ese recorrido de vigilancia nos percatamos de que el vehículo necesita el máximo a color dorado. Iban a bordo dos personas bastante sospechosas.